La apertura del sentido cívico de la población, abrir la puerta, atender como corresponde a los censistas. Así que la verdad cuando ha habido algún problema también hemos visto capacidad de respuesta rápida. Así que la valoración es positiva, como ya comenté en la mañana. Por supuesto nosotros hemos visitado solamente una muestra de lo que ocurre en todo el país, pero de lo que hemos visto nos parece que de verdad está ocurriendo en Río Nueces. Es un caso, de verdad, un caso que no ha reportado el señor anciano que encontrándose en su vivienda prefirió no responder, se le explicó todo y igual no quiso. Entonces, hasta ahí llegó una persona, digamos, que hace un caso muy aislado de todos los lugares en los cuales no está. Hay pendiente, digamos, nosotros como organismos internacionales seguiremos acompañando la fase post-sensal, porque llega la fase muy importante de procesamiento y después ya publicación, divulgación de los datos. Así que seguiremos acompañando al INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es el responsable de este gran operativo, que lo está haciendo bien y que nosotros apoyaremos donde se le quiera.